¿Qué tal amigos? El día de hoy voy a hablar del entorchado de la tarola, las cadenas, ¿le conocen alguno? Bordonero, creo que le dicen en otros lados. Y bueno, este es otro de estos artilugios, artefactos que se venden en mil cantidad de modelos materiales diferentes. Este componente es justamente el que le da el sonido de tarola a la tarola. Entonces podríamos pensar que es vital en el resultado final. Y pues es vital en el resultado final de darle sonido de tarola a la tarola. Pero vamos a escuchar una comparación de varios entorchados de tarolas. Y bueno, sin mayor explicaciones, ustedes decidan si tener un entorchado de 55 dólares suena diferente que uno de 10 dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, no sé ustedes, pero yo la verdad no escuché mayor diferencia. De hecho, la gran diferencia que escucho es cuando tenemos un entorchado de 20, 16 cadenas y lo comparamos con uno de 40, 42 hilos. Ahí es donde podemos notar más diferencia y en realidad es simplemente que mete más ruido. Esa es la gran diferencia. Honestamente, es una de esas cosas que siempre y cuando tengas un entorchado en la tarola, realmente no le veo ningún caso gastar en este objeto. De hecho, la única razón por la que compraría un entorchado es porque el de mi tarola está dañado y hay que cambiarlo. Ya tiene los hilos, algún hilo suelto por algún golpe o por algún movimiento o por apretar lo demás. La razón que sea, el entorchado sí está roto, lastimado. Esa sería la única opción para comprar un entorchado para cambiar el sonido, para sonar mejor, para modificar, alterar el sonido global de mi tarola. Honestamente, y por lo que acabamos de experimentar, no. Y hay otra cosa que de hecho no está comparado aquí, que eso también hace la gran diferencia y esto se los digo por experiencia. Entre más hilos tenga un entorchado, más probabilidades tienes de que cuando le pegas a cualquiera de los toms, vaya a hacer ruido ese entorchado por la llamada, vibración, por simpatía. Entonces, esa es realmente, les digo, la gran, gran diferencia. No les voy a decir qué hacer, no les voy a decir que no compren un entorchado. Más bien, déjenme en comentarios, sus comentarios, sus conclusiones. ¿Les parece que tiene sentido comprar un entorchado, nada más porque sí, para modificar el sonido? ¿Vale la pena? Déjenmelo todo eso en comentarios. No olviden chequear el curso Manos Más Rápidas en 3 días, también les dejo el link aquí, todavía a precio de introducción. No olviden compartir este video, suscribirse al canal, darle a la campanita para que les llegue la notificación cada que suba un video nuevo. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.